Muchas gracias Dulce María Vasco, nosotros nos encontramos acá en el sector de la cocina para estar a la expectativa de lo que está significando la preparación hecha. Pero vamos a hacer un paréntesis para hablar de información deportiva. En Potosí, en la Villa Imperial, se va a desarrollar la carrera nacional por parte de la Federación Boliviana de Motociclismo. Anoche hasta altas horas de la noche, vale la redundancia, se realizó el trabajo de armar las motocicletas, la preparación de las motocicletas. El presidente de la Asociación Departamental, los competidores, hablan con relación a este tema, preparando las motocicletas, un frío, una temperatura bastante alta, bastante baja más bien, en el tema del frío, nuestro compañero de trabajo, Yayo Siripi, dando la cobertura total allá en Potosí, anoche en el armado de las motocicletas. Aquí nosotros, notuosamente, el tema del transporte, la distancia, es que nos hace, de repente, estar siempre a pocas horas, ¿no?, del campeonato, poder estar armándolas. Y como ustedes han visto las cámaras, ellas vinieron encajonadas, vinieron totalmente desarmadas, motores a un lado, llantas a otro lado, chasis a otro lado. Entonces, prácticamente, se la está armando de cero, ¿no? Y, bueno, ahora ya, el día de hoy, ya vamos a ver, estamos en el taller también de un amigo, ¿no?, de acá, de, un amigo acá de Sucre, ¿no? ¿Cómo, perdón?, de Potosí. Entonces, él se ofreció acá a un amigo, él era un buen amigo. Y así que él, apoyándonos a los pandinos que hemos venido acá, nos ofreció su taller y todo. Y, bueno, estamos trabajando en este momento, no sabemos, pero, ¿hasta qué hora, no?, iremos a estar, hasta de repente vamos a estar hasta altas horas de la noche. Porque también nos falta ahorita aceite, combustible, y eso solamente el día de mañana, primera hora, ¿no? Pero, bueno, las ganas, el entusiasmo continúa, los muchachos siguen con todas las ganas, la adrenalina dentro de su sangre, corriendo, entonces, ellos están con todas las ganas de poder dar un buen espectáculo y, bueno, y también sacar una ubicación muy buena para el departamento Pando, ¿no? Sí, aquí estamos armando la moto, ¿no?, que acaban de llegar hace como media hora. Y, bueno, nos queda más, ¿no?, que armarlo hoy día mismo, porque mañana tenemos entrenamiento. Mucho frío en esta hora de la noche. Sí, mucho frío. Pero, a pesar del frío, igual seguimos con las ganas de estar presentes mañana ahí, ¿no? No para nada el frío. Sí. No. Te impulsa que vamos a continuar. Sí, pues. Sí, mira, ya hace una media hora que acabaron de llegar la motocicleta, ¿no?, y como estamos con la pila y las ganas de seguir adelante y de participar, de hacer un buen objetivo el día de la carrera. Pero sí estamos presentes aquí, armando la motocicleta, vamos a tratar de ya ponerlas en punto. No sé la hora a qué le iremos estar, pero cuando hay ganas, hay fuerza y seguir adelante de armar toda la motocicleta. Y esperemos que mañana nos dé un buen resultado en el entrenamiento, que mañana es un entrenamiento que tenemos en el circuito y, posteriormente, ya la revisión técnica de la motocicleta y la presentación de los pilotos, ¿no? Y vamos adelante siempre, con la mente bien en alto, que sí podemos, a pesar del frío y la distancia que estamos, vamos a acabar, teniendo en cuenta que vamos a hacer un buen papel en la carrera. Cuando realizaban ya la preparación de las motocicletas para la primera práctica esta jornada allá en el circuito correspondiente en Potosí. Rolman Fernández Quete, nuestro representante con la máquina número 87. Geraldo López Huanca con la máquina número 86. Y Tom Anto Sánchez Ríos con la máquina 88. Ahí están Jesse, Jerry y Tonchi, nuestros representantes en esta gran carrera nacional de motociclismo, que hoy se va a realizar la práctica correspondiente en el circuito y el día de mañana será ya la competencia nacional, de acuerdo al programa que tiene preparado la Federación Boliviana de Motociclismo. Ahí están entonces, hasta altas horas de la noche quedaron preparando las motocicletas correspondientes para hoy, a partir de las 10 de la mañana, presentarse al circuito correspondiente. Está en este momento el taller con un amigo, llegaron para poder ya hacer los últimos detalles para que las motocicletas queden 100 puntos y a partir de las 10 de la mañana arrancar ya las... reconocer el circuito correspondiente, las prácticas correspondientes. Pero vamos a escuchar, vamos a ver la nota con Yayo Siripi que está en la Villa Imperial siguiendo, dando el seguimiento de esta competencia y de nuestros corredores que están preparándose con todo. Vamos hasta Potosí con Yayo Siripi, por favor. Nos encontramos en el taller de un amigo que prácticamente es de River Alta y él nos está colaborando con mucho, nos está ofreciendo su taller, sus herramientas para poder nosotros armar las motocicletas que nosotros prácticamente estuvimos dando la cobertura, viendo hasta altas horas de la noche, donde los muchachos pandinos, los corredores pandinos han armado su moto entre chilche, entre lluvia y un frío tremendo. Ahorita estamos alrededor de 5 grados centígrados y ya estamos listos para preparar. Acompáñenos en las cámaras para ver cómo quedaron las motocicletas. De esta manera quedaron las motocicletas ya armadas. Estamos estimando detalles solamente para poder ajustar todos los pernos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo armaron las motocicletas? ¿Hasta qué hora se quedaron? Nos quedamos hasta las 11 de la noche, con frío, pero ahí estábamos con las motocicletas. Y como ves, ahorita seguimos dando los últimos retoques para ver cómo quedan las motocicletas. Salen de esos detalles para ya estar listos para la práctica. Sí, sí. Último detalle para ir a probar las motocicletas, a ver cómo quedan y a base de eso ya ver la mejoría de la moto. Vamos a conocer a Tom. Vamos a hablar un poquito con Tom. Más conocido como Tonchi, allá en Porvenir. Más conocido de Tom. Ya es lista las motocicletas, ultimando detalles, algunos pernos para ajustar. Sí, ya viendo a ver cómo responden las motos, ¿no? Dando el último toque, a ver, para ver cómo nos van. Confiar en Dios solamente, ¿no? Confiar en el señor a ver que nos ayude y dar lo mejor que podamos, ¿no? Bien, de esta manera están quedando las motocicletas, como están viendo. Y ya ultimando detalles para lo que va a ser la práctica, las primeras prácticas hoy, a partir de las 10 de la mañana. Y ya nuestros jóvenes tienen que estar ya listos en el circuito, que queda aquí unos 10, 15 kilómetros de la ciudad de Potosí. Vamos a conversar con John César, quien es el presidente de la Asociación de Motociclismo de Pando. John César, ya todo listo, ultimando detalles para lo que va a ser esta primera práctica. Bueno, así es, bueno, nosotros, como ustedes pueden ver, estamos con mucho entusiasmo, muchas ganas de conseguir nuestro objetivo, que es de sacar un buen puesto acá en esta nacional, que es nuestra primera para el departamento Pando. Estar un trabajo, la verdad, que desde miércoles viajando, el jueves, todo en flota, toda la noche. Ayer, llegó las máquinas, todas desarmadas, casi hasta medianoche trabajando, ¿no? Hoy temprano ya ultimando algunos detalles para que ya en unos minutos más estemos listos y podamos ya estar presentes ya en el circuito, ¿no?